Buenos días a todos, un cordial saludo. Voy a hacer el directo 511 de la sección Libros recomendados, ojo con el arte. En esta ocasión voy a revisar un ensayo de Mario Perniola, un ensayo aparecido en el número 325 del occidente. Perniola es un filósofo italiano, pensador italiano, fallecido en el año 2018, nacido en el año 1941. Un ensayista, un profesor, un pensador, autor de numerosos libros, por ejemplo su libro sobre los situacionistas, un libro excelente. Su libro sobre la estética del siglo XX, aparecido en la balsa de la medusa, o su libro sobre la estética italiana contemporánea. También su magnífico libro El sex appeal de lo inorgánico. Un libro muy importante en su trayectoria, el libro de 1998, Tránsitos. Es autor también de un importante ensayo dedicado al arte contemporáneo, que se titula El arte expandido. Es un libro que se hizo la traducción en el 2016. Está comentado aquí en el canal, apareció la traducción en la editorial Castimiro. Y es un ensayo breve, pero sumamente interesante, en el que Mario Perniola tomó en consideración la Bienal de Venecia del año 2013, en mi opinión una de las mejores Bienales de Venecia del final del siglo XX, comienzo del XXI, que fue la Bienal de Venecia que comisarió Massimiliano Johnny, que se tituló El palacio enciclopédico. Bueno, Mario Perniola colaboró con bastante frecuencia en revistas de Occidente, habitualmente invitado por Jorge Lozano, un catedrático de semiótica que estuvo al frente, que fue director de Revista Occidente, fue también director de la Academia de España en Roma, un gran amigo, tristemente fallecido durante la pandemia de la COVID-19. Jorge Lozano organizó bastantes dosiers temáticos en Revista de Occidente y era usual que contara con Paolo Fabri, con Mario Perniola, con Valeria Burgio y sobre todo con ese... tenía Jorge Lozano con la semiótica italiana, con figuras como Humberto Eco. En este número de Revista Occidente que os estoy mostrando ahora, es el número 325 de junio del año 2008, pues tiene un primer dosier con cuatro artículos, en realidad una breve introducción de Jorge Lozano y tres ensayos que se titula Imposible pero real y se subtitula Todo es presente. Los textos de este dosier organizado por Jorge Lozano son del mencionado Paolo Fabri, de Mario Perniola y de Valeria Burgio. Vamos a dejar los textos de Valeria y de Paolo Fabri para concentrarnos en el de Mario Perniola. Se trata de una conferencia que, según se indica aquí, pronunció el 13 de noviembre del 2007 en el Máster de Periodismo de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid en ese ámbito en el que era catedrático de semiótica Jorge Lozano. En cierta medida, esta conferencia es un resumen de algunas cuestiones o de un capítulo que tiene Mario Perniola en su libro Contra la Comunicación, que está traducido también, si no me equivoco, en Amorortu en Buenos Aires. Es un texto interesante, sobre todo en relación con el ensayo que hemos comentado de Marcus Verhagen en el número de la New Last Review, Art in an Art of Present. Ahí Marcus Verhagen habla sobre esa condición de presentismo tan característica del arte contemporáneo y sobre todo trata de buscar artistas o planteamientos artísticos que nos saquen de la saturación de la exposición como medio o de una actitud espectacularizante y traten de ofrecer una temporalidad más extendida. Como recordaréis, comenzaba Marcus Verhagen tomando en consideración las One Minute Scalcho, las esculturas de un minuto del Do It Yourself de Erwin Burr, del que tengo aquí ahora sobre la mesa en la biblioteca, el catálogo de la exposición que hizo en el canal de Isabel II en Madrid, Erwin Burr, este catálogo de Idiots, el idiota. Pero vamos con Cerniola. Su texto se titula, como digo, Imposible pero Real, se subtitula Memoria e Historia y tiene, entre paréntesis, de mayo del 68 al 11-S, refiriéndose, como es evidente, al atentado del World Trade Center. El punto de partida de la conferencia y de este ensayo publicado en revista de Occidente es una frase del pensador francés Georges Bataille, que se encuentra en su ensayo Les Larmes et les Royces, de 1956, y es una frase en francés que dice Imposible et pourtant la. Imposible pero está aquí, y por tanto, imposible pero real. Imposible et pourtant la. Es una frase que define para Georges Bataille la experiencia de la soberanía que se manifiesta, según Bataille, cuando conseguimos sustraernos al mundo de la utilidad y acceder a una, así lo considera Bataille, experiencia plena del presente. Esto ocurre, según Georges Bataille, en una serie de acontecimientos que abarcan el arte y lo sagrado, la risa y el llanto, la sexualidad y la muerte. El encuentro con estos acontecimientos genera una especie de ebriedad milagrosa, pero también el encuentro con estos acontecimientos parece que propicia el ingreso en un estado de excepción que se emancipa de las cadenas de lo cotidiano. Incluso Georges Bataille se sirve de la palabra milagro para designar ese modo del ser, aunque no debemos entender este término milagro, apostilla Mario Perniola, como algo que tuviera que ver con algún tipo de trascendencia. Aquí esta noción de milagro se mantiene en el terreno de la inmanencia, porque no hay ningún más allá, no hay ninguna intervención divina o sobrenatural, no hay ningún prodigio que se manifieste o que manifieste la acción de un ente, de un ser, de un dios, de algo supraterreno. La palabra miracle y la palabra miraculos, milagroso, son entendidas en un sentido literal, es decir, remiten a la palabra latina, mirus, que quiere decir, mirus en latín quiere decir admirable, maravilloso y también sorprendente. El contexto al que remite el milagro está conectado para la batalla con esa etimología de mirus que presenta una afinidad con la raíz indoeuropea que proviene del griego meidaion, que quiere decir meidaion en griego también sonreír, de donde viene el inglés la palabra smile. El efecto o el instante milagroso es aquel para la batalla en el que la espera se resuelve en nada. Batalla, dice Perniola, parece repetir aquí la famosa definición de Immanuel Kant, según la cual la risa es un afecto que deriva de una expectación tensa que de golpe se resuelve en nada. Es algo que lo formula Immanuel Kant en la crítica del juicio en el parágrafo 54. Por cierto, leyendo esta parte del ensayo de Mario Perniola, me acordaba de esa definición de la experiencia estética como decía Borges, la inminencia de una revelación que no se produce. Esta idea de la risa como una expectación que de golpe se resuelve en nada o el instante del milagro en una espera que se resuelve en nada. Dice Perniola que desde la publicación en el año 77 del libro que él hizo sobre Batalla, esa frase de Imposible et pour tant là, fue una frase que se le quedó grabada en la memoria y que hoy se impone a su atención. Como se sabe para George Batalla, los momentos soberanos por excelencia son aquellos en los que se manifiesta algo imprevisto, inesperado y tenido hasta ese momento por completa y absolutamente imposible. Son aquellos instantes en los que muerte y sexualidad se aproximan hasta confundirse. Muchos de los libros de Mario Perniola, como él apunta y especialmente su gran ensayo El Sex Appeal de lo inorgánico, pueden ser leídos como desarrollos de este tema de Batalla. Sin embargo, los rasgos característicos de la cultura nacional de la que forma parte Perniola, es decir, la cultura italiana, tienen que ver sobre todo con la importancia que en la cultura italiana tiene la noción y el problema y la cuestión de la historia. Ciertamente, para George Batalla, la historia también es motivo de una reflexión constante y tenaz. Sin embargo, él, Batalla, pensó siempre o casi siempre la soberanía en relación no con el presente ni con el presente, sino en realidad con épocas muy lejanas en el tiempo y en el espacio. Por eso, en Batalla hay tal cantidad de ejemplos traídos desde la antropología y de la antigüedad y no está volcado a la comprensión del mundo contemporáneo o recurre a esos ejemplos para socavar y pensar, para hacer la tarea del topo en el tiempo del presente. Ahí tenemos las reflexiones en la parte maldita de George Batalla sobre el potlac, la destrucción ritual de los bienes, tomada de las reflexiones y comentarios y anotaciones antropológicas de Marcel Mauss en su conocido Ensayo sobre el don, las reflexiones de batallas sobre las pirámides, sobre los sacrificios y sobre las grandes formas de arte del pasado. Capitalismo y comunismo, los dos modelos de sociedad que se contraponían en su época, en la época de Batalla, estaban para él igualmente sometidos a una lógica a servir y al trabajo de la utilidad y eran por ello para Batalla inaccesibles a la irrupción de este imposible et purtan la. La segunda sección de este breve ensayo de perniola que estoy leyendo, que estoy comentando, se titula Tres acontecimientos imposibles pero reales. Irá perniola que a él, como a mí, como a muchos de nosotros, nos ha tocado vivir en una época totalmente distinta, que ha conocido, según perniola, al menos tres acontecimientos históricos en los que las categorías que Batalla atribuye al minagro se han manifestado a la mirada del mundo de una forma asombrosa y brutal. Esos tres acontecimientos son mayo del 68, la caída del muro de Berlín en el 89 y el atentado del 11 de septiembre del 2001 en el World Trade Center de la ciudad de Nueva York. Esos tres acontecimientos para perniola suponen una fractura histórica de enorme trascendencia y al mismo tiempo parece como si hubieran sido inútiles en el sentido de que su significación imaginaria es, y esto creo que tiene razón, su significación imaginaria es inmensamente mayor que sus consecuencias reales. Por ejemplo, mayo del 68 fue una huelga salvaje, pero tras la huelga todos volvieron al trabajo. También pensamos en la caída del muro de Berlín. Los regímenes comunistas, como el chino, no se dejaron atemorizar por la sacudida de los regímenes comunistas europeos y China continuó existiendo. Y, por otro lado, los daños ocasionados por el ataque, el atentado a las Torres Gemelas fueron insignificantes desde el punto de vista militar, dice perniola. Imposible es la. La y no y sí. Es decir, la. No, como he dicho, imposible es la, y he traducido yo torpemente imposible y por lo tanto aquí, sino más bien imposible es la, imposible y por tanto allí o allá, lo que implica un decalage, un distanciamiento, un sif respecto a la verdad efectiva. Estos tres acontecimientos, mayo del 68, la caída del muro de Berlín, el atentado del World Trade Center, tienen que ver con aquello que llamaba batalla y lo milagroso, pero también lo que batalla llamaba economía restringida. Porque en mayo del 68, el mayo francés contribuyó de manera decisiva a debilitar, dice perniola, la capacidad negociadora de los trabajadores y porque, en segundo lugar, hablando del 89, las condiciones socioeconómicas, dice perniola, de la mayoría de los rusos, son hoy, dice, cuando da esta conferencia en el 2007, publicada en el 2008, son hoy peores, incluso que hace 20 años, y en tercer lugar, el modelo del atentado suicida, pensando en el 11 de septiembre, es lo más opuesto que quepa imaginar al principio de realidad. En la frase de Batalle, imposible es puritan la, está pues en juego al menos tres conceptos filosóficos de una gran importancia. El problema de la realidad histórica, la cuestión de la praxis y el fenómeno y la comprensión del presente. Vamos con el primero, la realidad histórica. Sobre esta cuestión, dice Mario Perniola, la filosofía italiana ha reflexionado con mucha sutileza y criterio. La verdad efectiva de la cosa no es algo inmutable, opaco o impenetrable, porque sucede de un modo imprevisto, inesperado e impensado. Es el resultado de un movimiento incesante. Como dice Giucardani, las cosas del mundo no son estables, aunque ese movimiento sea mucho más lento que el de nuestra vida, cuya brevedad dice que muy a menudo ni siquiera nos apercibamos de él. Esta consideración de Giucardani encuentra una imagen muy cara a Batalle. Es la imagen del viejo topo que excava en las profundidades insalubres de la tierra para salir fuera cuando y donde uno menos se lo espera. Esta figura, esta metáfora del viejo topo la extrae o la toma Batalle de Mars que comparaba justamente la lucha de clases con la actividad de este topo, de este animal al que no le gusta mostrarse y es recuperada en los años 30 del siglo XX por el joven Batalle en su polémica con André Breton, que tendría para Batalle una visión diferente de la del viejo topo, de se socavar las condiciones de producción económicas, de existencia ideológicas. Batalle tendría, según Batalle, André Breton, una visión icariana, llamada de Ícaro, el hijo de Dédalo, y ascensional del arte y la cultura. Para George Batalle, el sentido global de las experiencias soberanas no se muestra nunca en el mundo del primado de los valores útiles. Pernio le insiste en que la orientación historicista de la cultura italiana, basada en ese impresionante fondo y sustrato patrimonial y la sedimentación de todas las capas culturales e históricas en la cultura italiana, esa orientación historicista de la cultura italiana, siempre ha estado muy atenta al aspecto diacrónico de la realidad, a los movimientos a través de los cuales muchas extraordinarias mutaciones son solo aparentes. El segundo aspecto que dice Pernio, la que hay que tomar en consideración, es la cuestión de la praxis. Aquí nos recuerda cómo muchos de estos acontecimientos, en el 68, la caída del muro de Berlín, el atentado al World Trade Center, apenas tienen signos premonitorios o suceden de una manera totalmente imprevista. Mayo francés se vio acompañado por el retorno de las teorías revolucionarias del movimiento obrero y socialista del siglo XIX y XX. La descomposición de los regímenes comunistas, acontecida a partir de la caída del muro de Berlín, estuvo relacionada con el movimiento del renacimiento de los nacionalismos y con fenómenos cruciales, como fue el movimiento de Solidarnosc, del sindicato de Lech Walesa y también de ese nacionalismo, que también tenía un cierto arraigo, un importante arraigo religioso. Recordemos Lech Walesa y toda la importancia de los católicos y hasta de las concesiones marianas, o hasta de lo que va a ser el caso también del papa polaco, del papa Karol Wojtyla. Por último, en el tercer acontecimiento, el atentado de las Torres Gemelas se vincula estrechamente con el radicalismo islámico. Sin embargo, se pregunta Mario Perniola retóricamente cómo no darse cuenta de que tales explicaciones, la del retorno de las teorías revolucionarias decimonónicas y el siglo XX y el siglo XVIII, el nacionalismo como fenómeno emergente en la descomposición de los regímenes o de los estados satélites detrás del telón de acero en el ámbito dominado por la Unión Soviética o la importancia del radicalismo islámico. Estos acontecimientos son demasiado genéricos como formato explicativo. Mario del 68 no fue, dice Perniola con toda razón, una revolución. Seguramente sus portavoces no eran revolucionarios comparables a los del XIX o comparables a los jacobinos ni comparables a los bolcheviques. El nacionalismo alemán tampoco fue lo que derribó el muro de Berlín y la explosión nacionalista de los estados que componía la Unión Soviética tiene que ver poco con el patriotismo del siglo XIX. En cuanto al atentado del 11 de septiembre, se ha visto cuán poco acorde está con las tradiciones del islam que fue, como sabemos, satanizado, demonizado. De los tres acontecimientos imposibles pero reales que son objeto de las reflexiones de Mario Perniola se han dado explicaciones mucho más sofisticadas. En lo que se refiere al mayo francés se ha defendido que fue el resultado de la convergencia entre la critique social entre la crítica social en realidad aquí apunta esta noción de crítica social a la sociedad burguesa y lo hace de la mano del libro que tantas veces hemos mencionado de Luc Boltanski y Ebsi Apielo El nuevo espíritu del capitalismo que está traducido en la editorial ACAL Esto es, en mayo, esto sería la convergencia según Boltanski y Ebsi Apielo de la critique social de la crítica social a la sociedad burguesa llevada a cabo por el movimiento obrero y socialista haciendo palanca sobre las necesidades de seguridad y justicia en el trabajo y en la existencia y la denominada por Boltanski y Ebsi Apielo critique artistique crítica artista esa crítica artista avanzada por los poetas y los artistas a partir del 700 y que se hizo portavoz de los deseos de autonomía creatividad autenticidad y liberación que como sabemos ya no son contraculturales este es un tema en el que insisto constantemente sino que son hoy vanguardia o discurso retórico ideológico del neoliberalismo Batalle se inscribe sin duda en el segundo tipo de crítica en esa crítica artista cuyo heredero puede dice Perniola ser consejado Jean Podrillard sin embargo el 68 mayo 68 según Perniola espera todavía al escritor o al artista que sepa contarlo o representarlo casi como si su naturaleza milagrosa fuese inseparable de su futilidad casi como si sus actores fueran similares a aquellos diletantes del milagro descritos por el historiador Carl Einstein en su famosa novela del año 1912 allí escribía Carl Einstein lo siguiente si existe una riqueza futura saldrá decía Carl Einstein de la nada de lo irreal es la única garantía para el futuro el último texto de Baudrillard que comenté ya hace tiempo aquí en el canal cuando hice una serie de directos dedicados a textos de Baudrillard un autor que perfectamente podría ser también objeto de un seminario de lectura uniendo los libros que ya hemos comentado sobre la sociedad del consumo sobre el intercambio simbólico y la muerte aquí nos recuerda Perniola que el último texto escrito por Baudrillard dos meses antes de su muerte se titula porque todo ha desaparecido o quoi tout est il pass déjà disparu aquí el milagro no es un texto traducido en la editorial en clave aquí el milagro no es la aparición de algo imprevisto la forma interrogativa de ese último texto de Baudrillard da fe de la permanencia de lo que hace tiempo debería haber desaparecido ese mundo que ya no está a la mano de nuestra representación porque ya no hay una representación posible dice Baudrillard en ese texto del año 2007 el último texto suyo por lo que respecta a la disolución de los regímenes comunistas la crítica al capitalismo de estado había sido conducida por muchos comunistas heréticos y marxistas heterodoxos ya desde la época de la revolución rusa aquí nos recuerda Perniola la revista Socialismo o Barbarie que publicó a lo largo de sus 18 años de existencia una revista que se publicó desde 1948 a 1966 una serie de estudios que ponían de manifiesto la pervivencia de la lucha de clases en los países comunistas así como la absoluta incoherencia de sus economías en el curso de los años 70 perdón de los años 60 algunos historiadores franceses habían estudiado ya la descomposición del sistema soviético y anunciado su caída como el caso del libro al respecto de Emmanuel Toth o del trabajo de L'Encarrer de Encassé el trabajo de Emmanuel Toth que se titula La lucha final ensayo sobre la descomposición de la esfera soviética que apareció en el año 76 y sin duda estos trabajos a los que está aquí haciendo alusión son fundamentales como también el trabajo de Carrer de Encassé que apareció en Flammarion en el año 79 bueno con todo lo que es también el conocimiento de textos tan divulgados convertidos en verdadero bestseller como era el archipiélago Goulart de Alexander Solzhenitsyn y también toda esa proliferación de textos revisionistas y absolutamente críticos con el imperio soviético como sería el libro de Bernhard Gilevy uno de los exponentes de los jóvenes filósofos su libro La barbarie con rostro humano en el plano de las realidades efectivas nos recuerda también Perniola las insurrecciones de Budapest en el año 1956 y la famosa primavera de Praga crucial del año 1978 sobre la que yo he escrito recordando las fotografías de Kudelka constituyeron momentos cruciales de la historia del comunismo sin embargo podían ser entendidos a veces como episodios aislados además la Unión Soviética no cayó y esto es cierto como consecuencia de una guerra civil ni de un colapso interno cuya responsabilidad no pueda ser atribuida simplemente a la incompetencia o a la corrupción de la clase dirigente o incluso simplemente a la importancia que tuvo el conflicto entre Gorbachev y Boris Yeltsin finalmente parece imposible refiriéndose al atentado del 11 de septiembre que una sociedad como la islámica donde las relaciones comunitarias tradicionales tienen tanta importancia haya producido individuos totalmente emancipados e independientes de sus familias de origen dispuestos a morir en nombre de algo abstracto e impersonal tampoco en este caso faltan las exposiciones sofisticadas que atribuyen este proceso del integrismo islámico a la influencia ejercida como algunos han dicho por el existencialismo en la teología islámica del siglo XX un tema interesante este un papel determinante habría correspondido especialmente al teólogo iraní Ali Sarinati seguidor de Sartre y muerto en Londres en 1977 en circunstancias que siguen siendo misteriosas quien supo este teólogo iraní transformar el culto al sufrimiento quietista y ritual del chiismo en una suerte de activismo existencial que apela a todos y cada uno de los musulmanes ofreciéndoles no una victoria contra la arrogancia y el superpoder de Occidente imposible en el estado actual de las cosas sino un modo de afirmarse que trasciende los conceptos tradicionales y realistas de éxito y fracaso es algo que remite aquí Mario Perniola al estudio de Coros Cávar que se titula Les Nouveaux Mártires de Alá los nuevos mártires de Alá ha aparecido en la editorial Flamma Rion en el año 2002 y el tercer y último asunto que aborda es ya hemos dicho el primero es la realidad histórica el que acabamos de ver es la praxis es la cuestión del presentismo es bien sabido dice Perniola que los contemporáneos no son quienes mejor conocen su presente como sabéis una de las cuestiones centrales del canal de este canal y también una de las cuestiones centrales de mi docencia y de mis investigaciones las cuestiones que más me interesan es la cuestión de qué es lo contemporáneo del arte contemporáneo de qué somos contemporáneos esta cuestión a la que ha dedicado su último libro Rafael López Borrego las condiciones del arte contemporáneo como escribe el historiador Mark Ferro la mayoría de la gente la mayoría de la gente no vive en la actualidad en la historia e incluso los mejor informados se equivocan se ha hecho proverbial el ejemplo de Lenin que pocas semanas antes del primer estallido de la revolución rusa decía a los obreros suizos que él habría muerto antes de que la revolución rusa tuviera lugar siempre ha sido difícil apunta Mario Perniola predecir el porvenir pero los acontecimientos ocurridos a partir de los años 70 del siglo XX ofrecen ciertamente un aspecto más opaco y refractario a las interpretaciones que se valen de categorías históricas históricas e ideológicas moderna a 40 años dice este texto es del 2007-2008 a 40 años de distancia de mayo 68 a casi 20 años del 89 a 7 años de distancia del 2001 tenemos aquí que sumarle a todo esto los años transcurridos que son 15 estamos hablando 15 años después del texto de Perniola con esta distancia del 68 del 89 y del 2001 comprobamos dice Perniola que carecemos de instrumentos conceptuales que nos ayuden a entender unos acontecimientos para los que resultan inadecuadas las categorías históricas elaboradas en el pasado nosotros le tendríamos que añadir a este de imposible el Pugtán la la crisis económica del turbocapitalismo del capitalismo financiero del año 2007 2008 2009 y por supuesto al imposible Pugtán la pero así con mayúsculas hay que añadirle la pandemia de la COVID-19 estos tres acontecimientos que Perniola analiza y que además es el horizonte que él está pensando en sus últimos momentos de vida nosotros le añadiríamos eso porque son evidentemente también fracturas tremendas del tiempo que nos ha tocado vivir bueno y es ahí donde en esas situaciones él plantea que necesitamos nuevos instrumentos conceptuales por supuesto siempre nos podemos refugiar en el no saber que propugnaba a veces Batalle o en la patafísica de Baudrillard patafísica de Yagui ¿no? la ciencia de las soluciones imaginarias pero me inclino a creer dice Perniola estas respuestas son manifestaciones de la crisis de un concepto de la modernidad basado en la idea del progreso y en sus implicaciones por ejemplo la estrecha relación entre saber y poder entre pensamiento y acción y la distinción entre táctica y estrategia Perniola recuerda que entre los historiadores actuales ha sido sin duda François Hartog el que con mayor perspicacia ha reflexionado sobre este problema elaborando el concepto de régimen de historicidad lo ha hecho François Hartog en su libro del año 2003 un libro fundamental que se titula Regímenes de historicidad presentismo y experiencia del tiempo no toda la sociedad lo sabemos piensa en la relación entre pasado presente y futuro del mismo modo en Occidente en el transcurso de tres siglos es decir se han delineado tres regímenes de la historicidad distintos según fuera el peso asignado a esas tres dimensiones de pasado presente o futuro aquí esquematiza Perniola lo que analiza en profundidad François Hartog en su libro sobre los regímenes de historicidad tenemos un primer modelo hasta 1789 el modelo de historicidad hegemónica era de tipo pasadista en el sentido de que la inteligibilidad del presente y del futuro dependía del conocimiento del pasado el segundo modelo es que a continuación y hasta los años 60 del siglo XX dominó lo que se podía llamar un régimen futurista basado en la creencia de que la inteligibilidad del pasado y del presente depende del porvenir y que se presupone mejor que cuanto lo ha precedido este futuro puede tener diversos contenidos puede ser la nación el pueblo el proletariado la paz universal la tecnología y se da por supuesto que ese futuro será mejor que lo anterior porque así lo exige la ley de la evolución histórica y que tenemos todas las teorías progresistas y del progreso en este contexto el pasado ya no es un modelo a imitar como en el primer modelo el pasadista pero su estudio el estudio del pasado sigue constituyendo un factor de primera importancia porque estudiar el pasado permite el conocimiento de las dinámicas progresivas que han permitido llegar al presente y el tercer modelo es el modelo que se desarrolla a partir de los años 70 del siglo XX en el que Hartog también le concede una enorme importancia a la fecha de 1989 cuando se entra en lo que se llamaría un tercer régimen de historicidad caracterizado por la hegemonía del presente sobre el pasado y el futuro Hartog introduce el neologismo presentismo para caracterizar este tercer régimen en el que la inmediatez y la simultaneidad entendidas en su dimensión global adquieren un papel predominante a causa también del dominio que en el presente tiene la economía mediática a este propósito escribe otro historiador francés Petré Grenouillot que hoy los historiadores únicamente se les pide verdades simples e intercambiables que dependen del momento y de la identidad de los actores sociales que las demanden esto lleva a que el presente esté saturado dice Perniola de pseudo-intelectuales participando ansiosamente en los debates públicos y una gran confusión entre creencias y saberes y de fenómenos socioculturales que dice Perniola han disuelto la legitimidad del discurso científico en general y del discurso histórico en particular naturalmente estas dimensiones y estas tres regímenes de historicidad no deben ser entendidos de un modo mecánico pues todos conviven y se entrecruzan los unos con los otros sugiere aquí en la página 29 de este artículo imposible pero real del número de junio del año 2008 de revista occidente sugiere que hay un desarrollo posible de esta problemática de los tres regímenes de la historicidad el pasadista el futurista y el presentista poniéndolo en relación con la teoría psicoanalítica lacaniana y sobre todo con los tres niveles psíquicos que distingue Lacan que son lo simbólico lo imaginario y lo real que podrían coincidir con los tres regímenes históricos imaginario pasadista lo perdón lo simbólico pasadista lo imaginario futurista y el presentismo de lo real el régimen el nivel de lo real designa una dimensión la califica perniola fenoménica vamos a dejarlo ahí absolutamente heterogénea e inaccesible a cualquier racionalización lo imposible expuctúanla lo imposible y por lo tanto ahí o allí tiene que ver con esta dimensión de lo real como sabéis es un tema crucial en SISEC y tiene un carácter traumático psicótico alucinatorio irreductible a la interioridad incognoscible recuerdo aquí el importantísimo ensayo de Mario Perniola el arte y su sombra en el que esta cuestión del realismo psicótico y hasta de la idiotez estético-artística tiene una enorme importancia un libro traducido en la editorial Tecnosy que yo he utilizado en tantos de mis ensayos prosiguiendo por esta vía de aproximación entre los regímenes de la historicidad que propone Hartog y los niveles psíquicos de Lacan la conclusión a la que se llega es que toda sociedad o toda la sociedad occidental debería ser sometida a una observación psiquiátrica si del psicoanálisis dice Perniola pasamos a la filosofía podríamos abrir un discurso sobre la complejidad del presente algo que hace el propio Perniola en su libro Transity publicado en el año 1998 ese libro Transity está publicado en la editorial Castelvecchi en Roma en ese libro Transity elabora Mario Perniola una teoría filosófica del presente distinta de la hermenéutica galameriana entendida como un pensamiento de la tradición en este sentido vinculado o vinculable mejor con esa concepción pasadista del régimen de la historicidad y también distanciándose Perniola del utopismo de Bloch entendido como pensamiento de la innovación pero también vinculado a la concepción de la historicidad futurista el modo de pensar la complejidad del presente de Perniola le lleva a establecer una relación con el pensamiento de Heidegger que tiene que ver con tres conceptos distintos del presente el primero es lo que se llama la Forhandenheit esto es el presente como simple presencia que designa el modo de ser de los entes en el mundo y se vincula con la posibilidad de su utilización el segundo modo del presente es el Anwesenheit es decir la presencia en sentido propio entendida como algo que se da pero que al mismo tiempo se sustrae algo que tiene que ver con esa dimensión de interpelación pero también de interpelación constitutiva que encontramos en el evento transpropiador que es el Ereignis en el sentido heideggeriano es algo que yo añado que no está aquí en el texto de Perniola y por último estaría él presente como Gegenwart es decir una presencia como algo que se nos opone y por tanto supone no solo la referencia al tiempo sino también al espacio es evidente dice Perniola que lo imposible y por tanto ahí o allí de batalla oscila entre los dos últimos sentidos entre Amfesenheit y Gegenwart mientras que excluye las dimensiones del presente como Vorhandenheit es decir como una simple presencia en tanto esa simple presencia del Vorhandenheit está vinculada solamente a un mundo a una concepción del mundo como servidumbre utilitaria La expresión francesa imposible et punctuant la supone dice Perniola terminando el ensayo una fractura interna en la experiencia misma del presente que por un lado remite a algo inmediatamente presente y disponible este es el qua latino o el aquí español y por otro lado algo que está en otra parte ese es el la del imposible et punctuant la ese la francés este la puede ser tanto el pasado como el futuro pero en cualquier caso es algo que resquebraja la supuesta estabilidad y certeza de la verdad efectiva de la cosa es como si existiera dice Perniola una grieta en el interior mismo del presente en la filosofía del siglo XX esta idea ha tenido gran éxito gracias también a Heidegger que puso en la palabra Swisschen entre en alemán un fuerte énfasis teórico y ha sido de ahí de donde viene la importancia también filosófica del entre deux francés del in between y que tiene que ver con esa carga filosófica del término latino inter y del griego metaxu lo sorprendente es que entre estas palabras alemana francesa griega latina entre estas palabras no hay ninguna que sea exactamente igual a la otra al contrario dice perniola sometidas a un análisis riguroso remiten a horizontes conceptuales distintos por sofisticado que sean los análisis de estas palabras y de la fractura que introducen en el concepto de presente me inclino dice perniola a pensar que el presentismo occidental acabará en un callejón sin salida sumergido en la inmediatez de la comunicación intermediática es decir podíamos entender por tanto que ese presentismo que está siendo analizado de una forma preliminar más desarrollado en sus libros por perniola en esta conferencia en este ensayo en revista occidente nos lleva hacia ese callejón sin salida que es el del arte en un presente el arte en un tiempo estrecho en un tiempo angosto es decir que nos lleva hacia una angostura que es la de la comunicación intermediática algo que perniola estudió en su ensayo titulado contra la comunicación tal vez dicen el último párrafo de este ensayo sea necesario orientarse hacia formas de pensamiento no occidentales como la japonesa que piensa él en medio el término aidagara como algo contingente y casual o la idea china de un tiempo en espiral pero esto nos aleja demasiado de batalle dice perniola y sobre todo del carácter traumático que para nosotros tiene la frase imposible pero real en transmiraciones que es ese carácter traumático de ver los acontecimientos demoledores del final del siglo XX y también de las dos primeras décadas del siglo XXI quería recuperar este ensayo de Mario Perniola como digo pensador magnífico pensador desaparecido hace no mucho es decir este pensador que desapareció en el año 2018 y que como veis aquí se plantea esa reflexión sobre los regímenes históricos los modos de la temporalidad la condición del presente y también las inercias comunicativas o el colapso del presentismo Jorge Lozano en la necrológica que escribiera para la revista de Signis la podéis buscar en la red si escribís Mario Perniola un historiador del presente veréis ahí el texto necrológico que escribió Jorge Lozano en el Jorge Lozano subraya sobre todo la importancia del libro Tránsitos donde Mario Perniola a diferencia del viaje que contiene origen y meta define el tránsito como aquello que va de lo mismo a lo mismo y comienza así el libro Tránsitos de Tránsito de Perniola en su exergo con los conocidos versos de los cuatro cuartetos de T.S. Eliot que dicen Time Past and Time Future tiempo pasado y tiempo futuro point to the end which is always present ¿no? que es siempre presente el tiempo pasado y el tiempo futuro apuntan a un fin que es siempre presente y dice Lozano que en su opinión esta preocupación por el modo de declinar el tiempo se encuentra en muchas de las formulaciones de Perniola así en su libro Del Sentire propone toda una sensología y aparece el concepto del ya sentido en una clara analogía con la cuestión del déjà vu o una voluntariosa propuesta de proclamar lo que él llama il neoantico lo nuevo antiguo o lo neoantiguo como una diferencia con las concepciones de la età neobarroca de la età neobarroca del semiólogo italiano Omar Calabrese como hemos visto Perniola va a leer con entusiasmo el libro de François Hartog Los regímenes de historicidad para establecer las actitudes culturales ante el tiempo y las diferencias y las diferentes relaciones entre el pasado y el presente entre el pasado el futuro y el presente dando pie a ese ismo que sería el presentismo término con el cual Hartog quiere dar cuenta de las proteicas y multiformes experiencias del tiempo ¿Acaso sea este concepto del presentismo una noción fundamental para comprender la contemporaneidad el arte contemporáneo la moda nuestras experiencias del cuerpo y de la técnica todas esas reflexiones que hizo Perniola en el sex appeal de lo inorgánico sobre el espectador cosa sobre el simulacro lo sublime el maquillaje el ornamento lo sublime iconoclasta la discreción la delicadeza sus aproximaciones al cyberpunk o a lo post-human en este sentido la recuperación de este ensayo del 2007 como conferencia del 2008 como texto en revista occidente como digo es para continuar pensando estas problemáticas del presente y de la contemporaneidad que es esa cuestión también para mí central y obsesiva un saludo a todos los que habéis seguido directo en esta mañana de sábado a los que habéis dejado mensajes en el chat a Leonel Reyes que dice que es un placer gratísimo escuchar y seguir estos conocimientos y saluda desde Charleston Carolina del Sur Estados Unidos un saludo a Leonel Antonio de Jaén Edita dice este verano dice gracias a mí tiene la sensación de estar en unos cursos de verano sin salir del taller haciendo papel para la próxima edición pues me alegra que lo disfrutes José Manuel Valls Fustel el mayo del 68 la caída del muro que nos adelanta al siglo XXI la caída de las Torres Gemelas al final no serán tan trascendentales para el futuro como lo será la pandemia de la COVID-19 bueno como habrás visto José Manuel este tema parecía y evidentemente Perniola no pudo llegar a vivir en el tiempo del COVID falleció antes de que empezara la pandemia y el que hace es una ecológica mi querido amigo Jorge Lozano plantea Perniola Calabresia Lozano los tres tristemente ya desaparecidos fallecidos pues este Jorge Lozano que escribió un libro que es en realidad su libro central el libro capital de Jorge Lozano que es su libro el discurso histórico aparecido en Alianza Editorial en el 87 traducido al italiano en la editorial Salerio de Palermo en el año 91 con prólogo de Humberto Eco pues él también falleció y además falleció por la pandemia a la COVID un saludo a Jaime Edita dice que se apunta a un seminario sobre bodillar si lo hacemos cuento contigo Pinta y no pares saluda desde México Medivagen Torres también desde México dice Valls Fuste es una lástima que a Foucault no le diera tiempo desarrollar su idea de biopolítica sobre el desarrollo del porvenir capitalista nos quedan Lazzarato y otros efectivamente ellos han continuado por ahí Margarita Bartolomé Martín buenas tardes a todos viva revista Occidente que me ensanchó el camino gran revista en la que yo tengo el privilegio de escribir desde el tiempo y perniola exquisito lo último que dice Margarita fue el arte expandido Ramón Moreno saluda desde Móstoles Germán Fernández manda un saludo Ancaíz está terminado de leer el cómo entender el arte con demora Rafael y me atrevo a desafiarle a un debate a dos en directo o a algunos de sus puntos del libro pues Ancaíz montad un debate organízalo ya escribe a Rafael que es una persona de una educación y tolerancia exquisita estará seguro encantado de hablar contigo José Manuel Valls Vico habla de las tres edades de la humanidad y hoy seguramente añadieron la cuarta edad la edad de la vejez la de crepitud y la decadencia y Marusela Granel gran amiga dice difícil no perderse en tanto pensamiento complejo lo pones fácil y de nuevo millones de gracias gracias a ti querida amiga y Miguel Ángel Torres dice quédate en el presente y Raúl Galán da las buenas tardes y bueno yo os mando un beso me despido de vosotros y me voy a disfrutar familiar en el momento de la comida como espero que seguro muchos de vosotros vais a hacer o acaso estéis haciendo ya en breve hasta luego nos vemos esta tarde hablando de Deles chao y y Gracias por ver el video.